¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo Fastboot en Poco M3 Pro. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y luego hay que mantener presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito. Esperamos un poquito más. Ahora suelta los botones y como veis ya estamos en el modo Fastboot. Y para salir de aquí hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido y esperar. Suelta el botón cuando aparezca el logotipo de Android. Ahora. Y como veis así acabamos de salir del modo Fastboot. Si quieres ver el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.